Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver un vídeo en la serie LLM Ops y vamos a ver una introducción al servidor de inferencia VLLM. Esto es una librería que se ha especializado en lo que es la parte de inferencia. Esto no sirve para hacer training, sirve únicamente para servir predicciones o predicciones, vamos a decirlo así, de LLM. Y bueno, en principio tiene varios otros competidores, como pueda ser el Triton de NVIDIA o el TVM de Apache. Estos están basados en todo el desarrollo de su tecnología en un paper que luego os enseñaré, os introduciré. Y bueno, la idea que hay detrás es optimizar en principio el proceso de inferencia detectando lo que ellos llaman el cuello de botella que hay en el proceso de inferencia que se trata en la generación exclusivamente del siguiente token. Como bien sabéis, en la inferencia, pues una vez tú le mandas a un LLM que ya tienes entrenado, el que sea de tu gusto, le mandas un PROM y lo que se hace de inferencia en el proceso autoregresivo de codificación es, esencialmente, se calculan los vectores K y V de las cabezas de atención y en este proceso lo que se hace es calcular las probabilidades de cuál va a ser el siguiente primer token y luego una vez que se ha generado el primer token, recalculamos estos vectores y volvemos a generar el siguiente. Y este es un proceso secuencial en el cual hay unas recalculaciones de los vectores K y V y para generar el siguiente token. El proceso del cálculo de los vectores K y V se puede hacer de forma paralela en las GPUs pero el proceso de la generación del siguiente token, pues necesitas lo primero, los vectores K y V generados originalmente en base al PROM que has mandado y luego los subsecuentes. Entonces estos tipos lo que han diseñado es un proceso de caché para optimizar ese proceso de generación y recálculo de los vectores K y V de las cabezas de atención para generar los tokens. De esa manera ellos digamos que reclaman o que dicen que su proceso de inferencia pues llega a ser en principio hasta un 10 veces más rápido que el proceso de inferencia normal usado con las librerías convencionales que podamos tener en Hugging Face o Pythorps o cualquiera de las librerías que estemos utilizando para cargar nuestro modelo y hacer la inferencia. En principio esto no transforma el modelo, simplemente está utilizando un engine, el engine va a tomar el modelo tal y como esté, si lo tienes en cuantizado o cuantizado, si lo tienes digamos en formato GGUF, en GGUF puedes ejecutarlo. Este proceso de caché de los vectores KV lo puedes utilizar tanto a GPU como a CPU, también lo puedes utilizar con TPUs. O sea, el proceso no se trata de optimizar el modelo en sí, sino de optimizar el proceso de inferencia. Y esto es lo que hace esta gente. Bien, como es habitual os he preparado una pequeña demo de cómo se funciona con esta librería. La vamos a instalar. Vamos a utilizar un Google Collab con una 100 en este caso. Bueno, la cuestión es también de que, bueno, en principio puedes ejecutar cualquier modelo. Si nos vamos a la documentación podéis, digamos, correr cualquier modelo que sea compatible. Prácticamente todos los que tenéis supported modelos podéis ir aquí. O sea, todo lo que prácticamente está en Hugging Face Transformer puede prácticamente casi todo. Hay algunas limitaciones con los modelos visual, toda la parte de generación de imágenes, pero también funcionan, como vais a ver aquí, vamos a hacer una prueba con el Queen 2 VL. O sea, esto se puede trabajar con ello. Solo tenéis que echarle un vistazo aquí cuáles son los modelos que están disponibles. Como veis, hay de text generación, generación de texto, text embedding, rewards, clasificación. O sea, hay multimodal embedding. Y si no recuerdo mal, estaban por aquí los visuales. Sí, por aquí veis como de Queen 2 VL for conditional generation. O sea, estos modelos, digamos, hay modelos multimodales y modelos de texto. Había por aquí, en alguna de estas partes de la documentación, las limitaciones que teníamos con algunos de los modelos. Y si no, aquí puedes incluso, tiene una parte para que un modelo propio tuyo lo puedas añadir. O tú mismo, como un custom model, a la propia máquina de inferencia. O puedas incluso hacer una petición a ellos para que lo incluyen en su lista de compatibilidad. Como os digo, los modelos pueden estar cuantizados. Como veis, hay distintos tipos de cuantización soportada y compresión. Y luego, como también os decía al principio, puedes instalarlo. Por defecto va a correr con soporte GPU. Y como veis aquí, tienes para soporte las ROG M. De estas, si no me equivoco, son las de Apple. En el Runtime OpenVINO. En las CPUs, TPUs, XPU y Neuron. O sea, también puedes crearte dockers. Puedes correr en Kubernetes. O sea, está bastante completa. Es un poco, los dockers son un poco tricky de instalarlo. O sea, ayer me pegué todo el día intentando instalar el docker de NVIDIA. Y al final, no lo conseguí. Creo que el principal problema es que la versión que tienen, la última que tienen, está soporte a CUDA 12.1. Y yo tengo mi máquina al CUDA 12.6. O sea, y al instalar el docker, si no, aparte que se pega un montón de tiempo porque instala, compila todo el proceso. Al final, el servidor está corriendo optimizado, como muchas otras de estas tecnologías, en C++. Entonces, compila un montón de código, de binarios adaptados a la GPU o al CUDA Toolkit que tienes instalado en tu máquina. Pero, como os digo, la parte de docker, al menos en mi caso, no fui capaz de instalarla en la configuración. Seguiré haciendo pruebas. Cuando lo tengo, pues ya volveremos a hacer una demo también con un docker. Si es posible, con otro entorno también, o con OpenVINO o con el soporte CPU. El soporte CPU lo llegué a echar funcionar, lo que pasa que iba tan lento que estoy todavía investigando a ver si es un problema de mi entorno. O es que es así. A mí me extraña un poco porque ya os digo que los modelos que estuve probando en CPU los había probado con OpenVINO. OpenVINO es cierto que están comprimidos los modelos. En este caso era un modelo que no estaba comprimido, pero era un modelo pequeñito y tardaba muchísimo tiempo. Lo seguiré probando. Vamos a ver hoy lo básico, cómo se puede utilizar la librería, instalarla y todo esto. Vamos a utilizar, como os digo, un no-putin-collab. Os enseñaré cómo podéis utilizar la librería, que es bastante sencilla. En principio no tiene gran misterio. Y como os digo, el truco que o lo que han diseñado ellos, pues esencialmente, como os digo, es hacer una caché de los vectores K y V en el proceso de inferencia. Os podéis leer el documento. Está muy bien. Es un poco técnico, pero bueno, al final es bastante interesante la aportación que hace esta gente a la industria. Y bueno, pues tenéis aquí una solución que en principio, para cualquier tipo de modelo, como vais a ver, pues simplemente apuntáis al modelo y os sirve el modelo, ya sea, ya os digo, cuantizado. Vamos a hacer un par de pruebas aquí. Cuantizado o no cuantizado. Y ya os digo, en principio, acorde a la documentación, ya sean GPU, CPU, cualquier tipo de soporte, de los que están disponibles, pues esto coge, os sirve el modelo, o incluso os da una interface. Esto lo veremos en la segunda parte del notebook, para que os podáis, o sea, os está sirviendo el modelo vía un servidor FastAPI, con su API, con su documentación, con Swagger. O sea, que el tema está bastante bien hecho, en principio, para quitaros un problema de medio bastante grande, como que pudiera ser tener que crearos vosotras la propia aplicación para servir un modelo. En principio, como os digo, esto os agiliza mucho el proceso de inferencia. Veremos, como ya os tengo, como está prometido, o sea, que lo haré en algún punto, veremos los otros dos que tengo en la pipeline, que es el de Apache, el TVM y el Triton de NVIDIA. El Triton de NVIDIA, obviamente, va a funcionar solo con las GPUs de NVIDIA. Está diseñado para eso. Este es más general, como veis, da acceso a otros tipos de hardware, desde la ROC, las GPUs de Apple, como poder también conectarte con el Runtime de OpenVINO, que, como bien sabéis también, OpenVINO da soporte para CPU, para DirectML, que son la librería de Intel, para poder correr también en sus propias GPUs, en las GPUs de Intel. Pero bueno, lo que vamos a ver hoy, como os digo, es una introducción, la instalación, los dos modelos de inferencia básicos o más generales que ofrece, que es el offline y el compatible con la API de OpenAI. Ahora vamos a ver el offline. El offline, pues simplemente aquí os paso un link a la clase. Vamos a abrirla, que es, bueno, pues, primero la instalación, antes de que sigamos. Instaláis VLLM con el, esto, el PYNGROK, es para redirigir la salida del servidor, FAS API, y esto es para que podáis acceder a la interfaz vía request, y bueno, esto lo enseñaré ahora en un segundo. Y luego, para los nuevos modelos, pues, la librería de Flash Atención. El offline inference, esto es que, digamos, tú has instalado la librería y, digamos, pues, vía código, pues, haces inferencia. Esto, pues, para programáticamente no tienes que levantar el servidor. El servidor es para poder, digamos, tener puntos de inferencia con el LLM que tú elijas. Esta es la manera de hacer inferencia offline, como si os bajarais el modelo de Hugging Face y hicierais la propia inferencia con la librería Transformers, o con Pythorps directamente, o con TensoFlor. Como veréis aquí, cualquier modelo que elijáis en el formato en el que esté, pues, simplemente con la clase LLM, como tenéis aquí, o sea, vamos a importar aquí, o sea, instalamos las librerías, importamos una serie de librerías, estos son ejemplos, una imagen de ejemplo, un vídeo de ejemplo, podéis pasar el vuestro propio, y sampling parán son los parámetros para, como se dice, para el modelo generativo. Aquí, esto no nos hace falta, en principio, lo vamos a borrar para no llevar a error. Y, bueno, en principio, bueno, tomamos dos imágenes, al final me he quedado con la primera, que me gusta más, la mujer con el perro en la playa, la otra no me dice nada. Y, bueno, pues, preparamos aquí un input, preparamos el prompt, y como veis aquí, utilizando la clase LLM, simplemente, pues, le pasáis el nombre del modelo, le pasáis la ventana máxima de contexto que queréis usar en este caso, 8192, cuánta GPU queréis utilizar, esto es una cosa bastante novedosa, podéis diseñar un proceso para que no, digamos, utilice más memoria de la necesaria, con lo cual, en principio, no deberíais de tener problemas con... con run out of memory, ¿no?, con la GPU. De hecho, esta librería os va a permitir hacer inferencia en paralelo, utilizar múltiples GPUs. Es cierto que está en forma experimental, de momento, pero, en principio, se podría hacer. Bien, le pasas los parámetros al procesador, para el tipo de... El procesador es el... esta clase embarca el tokenizer y el propio modelo, o sea, le podéis pasar tanto parámetros al preprocesador, que es el tokenizer, o el autoprocesor este, que en los modelos visuales, como en este caso, en los multimodales, y le podéis pasar, como se dice, parámetros al propio modelo para la generación, como pueda ser temperatura, toque, etcétera. Aquí le pasamos, se los vamos a pasar con un objeto sampling params, que esto es específico de VLLM, le pasamos temperatura, etcétera, max tokens y el token de stop, y simplemente preparamos el input, el PRON, y en este caso el input es un P-LIN específico, le puedes pasar aquí el PRON, es la parte de texto, y luego la data multimodal, que esto es un modelo visual, pues si es un... tienes que poner una clave, como ves aquí en este caso, esto solo ocurre para los modelos multimodales, en la documentación, si vais a utilizar un modelo de texto, solo con que le paséis el PRON es suficiente. En este caso, como es un modelo multimodal, pues la parte en el PRON se lo pasas como tal, como en un modelo de texto, y para la parte multimodal, ya sea imagen, si es una imagen, le pasas imagen, si es un vídeo, pasas vídeo, y la data, la data, como veis aquí, va a ser una... es directamente una imagen PIL, un formato P-A-L de PILO, y eso es lo que le ponemos en el propio diccionario. Como os digo, si es un vídeo, se lo pasáis como vídeo, si es audio, audio. Es la clave que tenéis que poner en el atributo multimodal data. Una vez que habéis creado vuestro diccionario de entrada, pues el LM Generate Input Sampling Parance. Inputs es el PRON con vuestra data, y los sampling params, pues simplemente son los, digamos, parámetros para la generación. Como veis aquí, outputs, aquí si no me equivoco, podíamos... no sé si lo tendré, pero bueno. Lo podemos... a ver si lo tengo todavía en memoria. Sí, lo tenemos aquí. Y esto... vamos a hacer un PPRINT, que tengo PPRINT... PPRINT... punto... PPRINT... Ah, perdonad, aquí para que no lo saque bonito. Y por aquí importaré el PPRINT para que no... digamos... no tengáis problemas luego en la ejecución. Bien. Esta es la imagen. Ah, bueno, esto es... Come on. En fin. Esto está sacando la salida de la siguiente ejecución que he hecho con otro modelo. Pero bueno, cuando lo ejecutéis en vuestro entorno local, ya veréis, bueno, para... veréis que os da una descripción bastante detallada. Yo no quiero pararlo ahora porque tengo el servidor corriendo por línea de comando. No quiero empezarlo desde cero. Y bueno, aquí ahora lo que he hecho ha sido, en principio, borrar el LLM y limpiar la memoria de la GPU. Y el segundo que hago, pues es bajarme otro de los ejemplos, esta vez en formato GGUF. Tomamos uno de los LAMA en cuantizado a integer 4. Y nada, lo mismo. El procedimiento, como veis aquí, esto es un ejemplo de los que tienes en la documentación. Simplemente le instancias el LLM. Esto es lo que me faltaba ahí arriba. Que lo tengo que copiar. Disculpad. Que lo vaya haciendo aquí ahora sobre la marcha. Y esta de aquí no la vamos a quitar. Que no la necesitamos. Vale. Entonces, en la siguiente, pues como veis, creamos un template, los prompts, el prompt, como se dice, para hacer una lista de mensajes a mandar, sampling params, y lo mismo que hemos hecho antes. Creamos un objeto LLM. El model path es el 5.9 que le vamos a pasar. De este model path, o sea, aquí lo vamos a bajar con el hfhutdownload. Le pasamos el repo ID y el filename que quieres bajar. Esta gente de TheBlock están especializados en transformar los modelos a GGUF. Entonces, aquí le pasas el modelo. Esto te lo va a bajar a local. A un directorio en temporal local. Y luego, pues le pasas el modelo. Aquí le estamos pasando el model path en local. Y esto es lo que va a utilizar luego la clase LLM. El tokenizer tiene que ser el mismo, obviamente, al modelo que estáis pasando. Y nada, generáis el prompt y los sampling params. Y como veis aquí, pues esto es lo que os está enseñando. Esto lo vamos a borrar, que ya lo tenemos arriba. Y como veis aquí, esto es lo que te devuelve el modelo después de haber generado dos prompts. De contestar a dos preguntas. Si veis cuánto tardó en ejecutarse esto, pues tardó 53 segundos el local. Y esto implica en la primera ejecución bajarse el modelo si no lo tienes cacheado. Lo mismo tenemos aquí la ejecución de este comando. Tomó 4 segundos. El modelo ya estaba bajado. Bueno, el modelo lo baja aquí. Cuando cargas el modelo, cuando creas el modelo, haces una instancia de la clase LLM, te baja el modelo si no lo tienes en la cache de HubinFaceHub. Esto tardó un poquito más. Bueno, este de aquí ya lo tenía bajado en este Runtime. O sea, lo que es la inferencia en sí, la reducen muchísimo. Ya veis que es bastante rápida. Una vez que tienes con un modelo, este no está cuantizado, ni mucho menos. El Queen, este está como tal. Como tal, lo único que ha hecho, si no me equivoco, es convertirlo a Brainflow 16, a BF16, pero nada más. Bueno, esto es lo que se llama, como os digo, Inferencia Offline, que es simplemente actuar como estuvierais actuando con la librería convencional de TETRANSFORMERS. La siguiente caso es utilizar lo que llaman OpenAI Compliance Server, que es, digamos, el servidor, o sea, es el mismo servidor del VLLM, pero encapsulado con sus diferentes entry points en FAST API. Una vez que CAC levantase el servidor, como veis aquí, se carga con una llamada por línea de comando, sube el LLM, SERP, y le pasas el modelo, el tipo que quieras que sea automático. Esto significa que lo vamos a cargar con el tipo de dato que tenga registrado en el repositorio al que estás apuntando, y luego le pasas la key de Hugging Face Hub para poder loguearte, especialmente en algunos modelos, como este, tienes que tener autorización para acceder a este repositorio, pero en principio lanzáis el comando, o así, o por línea de comando, como lo tengo yo aquí en el terminal. Pero en principio, como veis, aquí estoy configurando el token en memoria, aquí estoy configurando el token de NGROK. NGROK es una herramienta para hacer tunelización, para que lo que estoy haciendo aquí es, esto está corriendo en el puerto 8000, el VLM, el servidor VLM, el servidor API, FAS API, pues lo que hago con el NGROK es redirigir todo el tráfico del puerto 8000 a la infraestructura de NGROK y ellos te dan un punto de acceso. Como veis, en este caso, en este caso me dan una dirección IP. Esto es un servicio de, en principio, gratuito para una única conexión. Si quieres tener múltiples conexiones y un dashboard, como el que veis aquí, tienes que tener una cuenta. En la cuenta, cuando la creáis, os permite hacer un túnel de forma gratuita. Tenéis aquí el token. Este con este token es el con el que tenéis que hacer login. Si veis aquí, yo lo tomo de mis secrets en el Colab. Aquí estoy lanzando con GetPython. GetPython es un método que está embebido dentro de Colab que te sirve para capturar una consola IPython, InteractivePython. Y con esto simplemente lo que estamos es invocando un método como si lo estuvieras llamando aquí. A ver si lo encuentro. De esta manera. Esto que estoy haciendo aquí con el GetPython es lo mismo que invocarlo en una celda. Aquí mato todos los túneles que podamos tener. Aquí establezco el token de autenticación para mi cuenta. Y aquí creo un túnel. Como veis, tomo el puerto 8000 local por HTTP. Y si hay HTTPS, pues también. O sea, tanto HTTP como HTTPS lo va a redirigir por el túnel. Y una vez que has conectado a tu cuenta, te da una URL que, como veis aquí, te conectas a ella y todos los puntos de entrada que levanta el propio VLLM, los tienes disponibles a través del túnel. Esto se utiliza muchísimo cuando queréis hacer una demo o queréis probar una aplicación que está detrás de un firewall y no tenéis acceso porque está sirviendo en un puerto que no tenéis abierto en el firewall de perímetro. Pues esto, digamos, que sirve para... No deberéis hacerlo, pero bueno. Esto, como se dice, se suele utilizar para, digamos, superar o saltarte el firewall que tienes delante porque, digamos, lo que hace esto es establecer un... Normalmente todas las redes de una empresa tienen abierto el puerto 8080 o el 80, que es el del proxy, y a través del método Connect, que es lo que utiliza esto, pues crea un túnel con su infraestructura. Si esto estuviera cerrado, pues obviamente no podría. Esto, en el caso de Colab, pues lo tienen que tener abierto porque es la forma en la que sirven. Os conectáis al propio runtime de donde está corriendo el Collab Pro, con lo cual lo único que hay que hacer, pues es levantar el cliente, el NGR o CAC, el cliente este, y se va a conectar a través del proxy que tiene delante, que posiblemente es un NGINK, el que se suele poner en todos los despliegues, estos hechos en Kubernetes o en Docker, y bueno, a través del proxy, él se conecta a la infraestructura y luego tú te conectas a su infraestructura con la URL que te muestra. En este caso, como veis, solo tengo una y es free. Entonces, aquí tenéis dos opciones. Vamos a ver, una es conectarte a la URL que te da el servicio. Esto, al final, estás exponiendo un servidor de aplicaciones que está corriendo en un puerto, o sea que te puedes conectar a él, como te conectas a cualquier aplicación que sirve FastAPI. Aquí en la documentación tienes todos los puntos de entrada, GEL, tokenize, the tokenize, los modelos que tienes disponibles. Vamos a ver si está todavía levantado. Podemos hacer, supongo que, tryout, execute. Bueno, aquí, pues veis que os da la respuesta. Y como os veis aquí, la lista de modelos que tenéis disponibles en el servidor, servidor, pues es el MetaLama, Lama 3.2 Instrat. Y aquí os da un stop. Si os... Esto de esta documentación hecha con Svager, en mi opinión, está genial. Vamos. Te ahorra un montón de quebrados de cabeza de tener lo que hacer y de dais y... Ya te la da hecha, ¿no? Y aquí os vienen todos los esquemas que es capaz de recibir la propia interface. Bueno, os lo dan hecho todo. Pero os digo que os agiliza mucho el despliegue de modelos y luego lo hace bastante rápido. O sea, que es una librería que tenéis que tener en vuestro portfolio de aplicaciones. Bien. Entonces, para generar una petición, pues aquí, como veis, creo unas headers del tipo Application JSON, el PRON. Este le voy a preguntar... Este es la típica pregunta de Chain of Thoughts que suelo utilizar en las pruebas de los modelos. Y le estoy preguntando cómo os he de la depreciación del modelo, de un coche, después de 20 años, utilizando el método de Clean InBalance. Entonces, pues bueno, vamos a ejecutarla. Esto está aquí. Si vamos a bajarnos a la parte más baja del propio lock, la data. La data la tenéis que hacer un dump. O sea, tenéis que convertir el diccionario. El diccionario le pasáis el modelo, el PRON que queréis ejecutar, el parámetros para la ejecución. Como veis aquí, max tokens y temperatura. Hacéis un JSON dump, lo convertís a una string. Aquí tenéis la URL. Como veis, es la URL que tenemos, que te proporciona NGROK. Y luego, a dónde, a qué entry point se lo queréis mandar a WebUne Completions. Aquí codificáis el body, la data. O sea, pasáis el string a bytes y aquí hacemos una petición. Si os fijáis aquí, aquí has creado la petición y aquí la mandas al servidor. Veis aquí, aquí ya ha utilizado, ha creado ya la respuesta y como veis aquí, bueno, ahí no sé si, ahí está la respuesta completa. Aquí os viene tanto el ID, el text compression. Bueno, tenemos que pasarlo, el resultado a la decodificación y luego sacar de la parte choices. Entonces, bueno, como veis, esto está mal. La respuesta está mal, eso ya os lo digo, pero, ¿cómo se dice? Es rápida. Está mal, pero es rápida. O sea, este modelo, como muchos, no penséis que simplemente este modelo fallar en este tipo de respuestas porque pronto que bueno, a ver si ahora se ha esforzado un poquito más. O sea, todo siempre todas estas, estos pronos de Chain of Throws no sé qué ha pedido aquí. My God. A ver. Esto aquí ha hecho una barbaridad. A ver qué hace. Vamos a ver. Ups. No, está incorrecta. También. Qué pena. Este modelo, ya lo hemos hecho ya unas pruebas en el canal y no funcionaba mal el propio modelo. Funcionaba bastante. Vamos a ponerle un 0.1 y vamos a cambiarle aquí Lex Think Step by Step. a ver si con esto se anima un poquito. Vamos a bajarle la temperatura que está demasiado hot y a ver si de esta manera se anima a darnos una respuesta un poco más acertada. Bien. Vamos a pasar la respuesta. Puede que esto también tenga algo que ver el propio cleaning. Nada, lo hace mal. Bien. ¿Cómo se dice? No es el propósito evaluar las capacidades de prompting en álgebra o tareas de racionamiento que la gran mayoría de modelos de hecho este modelo si estáis interesados están estas pruebas hechas en el canal si tenéis interés pues os lo puedo pasar. De hecho este modelo respondió prácticamente todo bien. Esto el modelo en vez de estar hosteado en este estaba hosteado en NIMM de NVIDIA y utilizamos eso y si no recuerdo mal estaba funcionando correctamente. Bueno en principio de esta manera haciendo simplemente una vez que estáis sirviendo el modelo podéis conectaros vía url porque el modelo está siendo servido detrás de un servidor de aplicaciones Fast API y lo dicho los puntos de entrada todos los que tenéis definidos en la propia documentación que genera. Este es el modelo digamos la forma de lo que llaman OpenAI compatible servidor compatible y tienes las interfaces de compresión y de chat con el propio modelo. Bien esto mismo también lo puedes utilizar con el propio cliente de OpenAI como veis aquí simplemente os conectáis a localhost y si estáis aquí en este caso a localhost podemos hacerlo también a través de la URL si no me equivoco podemos hacer 8000 V1 pues aquí lo que vamos vamos a intentarlo que no lo he probado hacemos aquí a ver qué nos dice y supongo a ver dónde estás corazón le damos aquí esto uno para atrás y a ver qué nos dice creamos el cliente el mensaje y le pasamos vale si ha funcionado como veis aquí abajo y vamos a ver qué nos ha respondido nada mal también pero da la impresión si no me equivoco que lo que está pasando es que como utiliza una caché para los vectores K y V pues está rehusando lo que tenemos ahí esto puede llegar a ser un problema en fin ya evaluaremos en el siguiente como os digo el objetivo era ver que vierais un poco desde la instalación al uso los dos principales formas de usar la offline y el servidor OpenAI compatible de inferencia y introduciros la tecnología que bueno en mi opinión la primera impresión es que está bastante bien ahora vamos a ver los detalles que como cualquier tecnología pues los detalles son los que matan al la solución pero bueno eso es otro otro tema lo el objetivo está cumplido como os digo y nada pues eso es todo espero que os haya que os haya servido que os haya sido que os haya resultado de interés como os digo a mí me parece que es una tecnología muy muy buena que tenéis que tener en cuenta pues para para sobre todo bueno para lo que sirve que es para la parte de inferencia no la tenéis que tener perder de vista el tema como os digo es bastante como os dice es bastante detallado permite hacer un montón de cosas y bueno como bien sabéis no todo es crear modelos y hacer training fan tuning eso está muy bien al final también hay que pensar que todo eso que se hace pues tiene que tiene que darse un uso para un usuario final y tiene que tener una tiene que tener un performance adecuado y una experiencia de usuario también adecuada si no tenemos servidores de inferencia correctos te puedes pegar toda la vida haciendo unos modelos maravillosos en el laboratorio pero luego cuando los vas a pasar a producción pues no te los echan para atrás porque aquello va más lento que lento o es muy caro esto es una otra de las cosas que hemos comentado hemos hecho mucho en el canal de cómo de cómo hacer inferencia con modelos con LLMS o con modelos de deep learning en hardware de bajo coste y utilizando pues todo lo que tenemos disponible desde los runtimes como pueda ser OpenVINO o NNX y luego también utilizando cuantización y utilizando incluso otros lenguajes que hacen que el proceso de inferencia pueda ser más rápido como en este caso utilizamos cesar por punto net bueno pues eso es todo voy a subir el notebook al repo os pondré un link en el comentario del vídeo y así lo podéis vosotros replicar en vuestro entorno local como veis aquí estoy trabajando con una A100 podéis utilizar otros modelos si estáis con la versión gratuita ya os digo porque creo que la A100 no está disponible en la versión free solo tenéis una T4 la T4 para algunos modelos lo único que va a pasar que bueno aparte de tener que instalar el no sé si el flash attention lo tenéis que instalar sobre todo para los modelos más modernos los lava este el q windows este que hemos utilizado el flash attention version 2 porque cuando bueno ahora mismo la que instala si no especificas nada es la versión 2 pero creo que la T4 si la GPU T4 no funciona o no funciona correctamente con el flash attention version 2 tenéis que tener o una L4 o una A100 bueno hacer la prueba si tenéis alguna pega escribir algún comentario en el canal y ya os intentaré ayudar de la mejor manera que pueda muy bien eso es todo espero como os digo que os haya gustado que os haya servido si es así ya sabéis darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y hacer comentarios compartir con colegas y todas esas cosas para ayudarme a crecer en Youtube venga un saludo hasta pronto